Otra semana más, una semana a todo lujo en una 4x4 Una Land Rover, Land Rover Discovery Bueno, este es un auto de lujo, 4x4 Esto es una pena meterlo en el barro, meterlo, da lástima Bueno, y los chicos que opinan? A nosotros acá atrás nos gusta, porque tenemos mucho espacio Aunque tiene tres filas de asientos, preferimos los tres juntos 2018 es una fecha muy importante para Land Rover Porque es su cumpleaños número 70 Esta marca nació pensando en 4x4 Y después de 70 años sigue haciendo 4x4 Así que imagínense con la calidad y con la experiencia que tienen para hacer estos vehículos Que son 4x4 de lujo Es extremadamente cómodo por ser un vehículo tan alto de estas características Recordemos que es un vehículo para 7 pasajeros Muy buena calidad de materiales Un diseño muy lindo Externamente siempre han hecho un diseño muy lindo Land Rover Tiene un tablero bien grande, todo digital obviamente Lo moderno tiende a esto, a ser todo digital Una gran pantalla central, una gran pantalla central donde tenes todo Toda la información que necesites Hasta masajes Hasta masajes ¿Viste? Si Para poder manejar desde acá ¿Te pongo? Dale Los asientos le podes poner la temperatura que quieras y después masajes Los asientos de atrás son reclinables y son eléctricos Y tiene enfriador y calentador de asiento Tiene 2 techos panorámicos Tenemos áreas de aire individuales Una en el techo y otra en el costado De los dos lados Un vehículo ideal para andar en la ciudad También para andar off-road Un todoterreno de lujo Super completo Tiene cámara frontal de retroceso Y... Laterales, 360 tiene también El tablero se puede configurar de distintas maneras También podemos ver la cantidad de pasajeros que están sentados Para ver si tienen sus cinturones de seguridad puestos Después también lo bueno es que tienes varios modos de conducción Según el tipo de terreno donde vayas a estar Tienes distintos tipos de alturas Según si vas a badear algún tipo de río o algo Mirá acá abajo que bueno que está esto Yo no lo había visto Mirá tiene enchufes Tiene USB Lo único que le faltaría es el enchofe La carga inalámbrica Mirá la cantidad de lugar que tienes para guardar Dos USB Micro SD Y el cargador De 12 Grande Un nuevo vehículo ha pasado por la conquista Vamos a escuchar un poquito de música Bueno, diseño, comodidad, prestaciones Bueno hoy disfrutamos un gran vehículo Quizás uno de los mejores que hemos probado ¿no? Sí Para la familia es ideal Todavía me sigue haciendo masaje Sí Está bueno Sí, me empuja acá Está bueno Qué placer Hay que bajarse Está buena Que nos dejó sin palabras Chau chau Hasta la próxima Chau 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 chau